La delegada de Bienestar Social ha respondido a lo que ha considerado textualmente como continuas mentiras de Manuel García en los medios, como directamente a los familiares de las personas con discapacidad que son usuarios del programa. Isabel Jurado dice que solo pretende dar una respuesta real y sincera a los ciudadanos que se han visto afectados. Me parece vergonzoso que una persona que ha tenido responsabilidad en el equipo de gobierno y que hoy en día es portavoz del equipo socialista, haga unas declaraciones diciendo que ha dejado 35.000 euros en las arcas municipales para llevar a cabo este programa. Yo quiero desmentir eso rotundamente porque no es cierto. Quiero decirle a los ciudadanos que este programa, concretamente el viernes pasado es cuando tuve la firma de la consejera, que es la que autoriza legalmente a que este programa se inicie y la que posteriormente haga que se ingrese este dinero. Quiero decirle que, como también ha dicho el portavoz del equipo socialista, es muy sensible ante estos casos. Yo quiero dudarlo precisamente porque durante su legislatura ha tenido los ascensores sin funcionar, sin permitir el acceso a los discapacitados a las exposiciones que se han ido realizando durante estos años, así como a los plenos, porque estas personas también tienen el mismo derecho a asistir que el resto de los ciudadanos. Del mismo modo, se ingresaron, y me consta, 18.000 euros al equipo de gobierno socialista a principios de junio, cuando se le debe una cantidad de 60.000 euros al centro de estimulación precoz de San Luca, donde muchos niños de aquí de Chipiona están en la piscina porque necesitan este servicio, y aún no se les ha pagado ni un solo euro.